¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11. Esta va a ser una guía para todos los objetos esenciales de la cripta y así abrirla toda. Objetos esenciales, acertijos, amuletos y todo lo que necesitamos para abrir cada una de las puertas y cada uno de los secretos de esta cripta y así obtenerlo todo. Así que vamos a ir empezando que el primer objeto va a ser el martillo de Shao Kahn. El primer objeto que vamos a obtener es el martillo de Shao Kahn. Vamos a aparecer en este cuarto y si abrimos este cofre y este cofre en total nos van a dar 100.000 monedas de oro y 300 corazones. Cuando abrimos el primer cofre se nos abre esta puerta de aquí y es cuando ya podemos seguir. Seguimos un poco por el pasillo hasta llegar al patio y aquí enfrente tenemos nuestro primer objeto que es el martillo de Shao Kahn. Vamos a obtenerlo. Y una vez que tenemos el martillo de Shao Kahn vamos a poder abrir puertas. Por ejemplo, este de aquí que es de piedra la rompemos y encontramos la entrada a lo que sería el bosque muerto. Pero aquí vendremos después. Sigamos. Una vez que tenemos el martillo de Shao Kahn nos vamos a venir hacia aquí adelante. Vamos a romper esta puerta de aquí y llegaremos al patio principal. Vamos a usar el primer gong que es para abrir la puerta que tenemos aquí enfrente. Esa que pueden ver ahí. ¿Dónde está el primer gong? Muy sencillo. Una vez que rompemos aquí nos vamos hacia la izquierda del todo. Vamos a encontrar algunos cofres. Eso lo abrirán ustedes. Aquí tenemos para regenerar cofres y aquí tenemos esta puerta de piedra. La rompemos. Entramos. Y aquí tenemos el primer gong que vamos a utilizar para abrir la puerta que está en el patio. ¿Ok? Le pegamos. 25 mil monedas. Sacamos un logro y nos abre la puerta que nos da el camino hacia la forja y también hacia el foso o The Pit que es un escenario de Mortal Kombat. Lo siguiente en obtener es la gema de la vida. Una vez que estamos enfrente de la estatua Nagnadana nos vamos a ir hacia la derecha donde podemos ver que está una estatua de Johnny Cage, Kano, Goro, Liu Kang, Raiden, Sonya. Y me parece que no alcancé a ver quién era ahí. Pero va a caer este meteorito. Va a romper la estatua de Raiden. Y lo siguiente que tenemos que hacer es venir hacia el meteorito que cayó. Lo rompemos con un golpe del martillo de Shao Kahn. Y nos va a dar la gema de los vivos. La gema de la vida. Lo siguiente que vamos a necesitar es el amuleto del protector de la tierra. ¿Cómo obtenemos este amuleto? Bueno, muy sencillo. Nos vamos a meter aquí a las torres del tiempo. Y antes de tener todas las plataformas nos va a aparecer solamente una plataforma cuando recién nos metamos. La primera vez que nos metamos aquí. En esta plataforma nos van a dar un pequeño tutorial de cómo funcionan las torres de tiempo. Y una vez que pasemos ese tutorial nos van a dar varias recompensas. Y entre ellas nos van a dar el amuleto del protector de la tierra que vamos a necesitar para obtener el bastón de Raiden en lo que sería la cripta. Entonces sí, aquí se vienen si son nuevos en las torres de tiempo. Y van a jugar el tutorial. Jugando el tutorial les desbloquean el amuleto del protector de la tierra y ya lo usarán en la cripta. Si ya tienen estas plataformas quiere decir que ya no tienen que hacer nada. Ya tienen el amuleto y lo único que tienen que hacer es ir a la estatua de Raiden y poner el amuleto. Les dejo eso en la siguiente parte. Una vez que ya rompimos lo que sería el meteorito. Si volteamos a nuestra izquierda encontramos lo que sería la estatua de Raiden que está destruida. Si nos acercamos nos va a aparecer colocar. Aquí podemos obtener lo que sería un amuleto azul de cofres que nos va a dar el bastón de Raiden. Esto lo obtenemos aleatoriamente durante el juego. Entonces lo colocamos. Ahí está. Me parece que esto lo consigues en las torres de tiempo cuando pasas lo que sería el tutorial de las torres de tiempo. Pero bueno bastón roto del dios del trueno. Ya tenemos nuestro bastón de Raiden y ahora seguimos con la cripta. Otra parte importante de este lugar del santuario del guerrero que es este patio donde están las estatuas de Sonya, Raiden, Luke, Angoro, etc. Es esta parte que tiene 25 estacas y tiene 25 caras, 25 cabezas atrás de ellas. Son 25 porque solamente son de los personajes del roster principal del juego. Sin ningún DLC. Johnny Cage, Jax, Scarlet, Cetrion, Jade, Frost y así etc. ¿Cómo obtenemos cada una de sus cabezas para ir poniéndolas y abriendo estos cofres que nos van a dar muchísimas, muchísimas cosas para nuestros personajes? Muy sencillo. Tenemos que hacerles 25 fatalities a lo que sería cada personaje. Como pueden ver aquí dice 1 de 25 para Johnny Cage, 7 de 25 para Jax, 5 de 25 para Scarlet, 4 de 25 para Cetrion, 3 de 25 para Jade, 5 de 25 para Frost. Anteriormente eran 50 pero los bajaron a 25. Muchos dicen que también funciona con brutalities pero yo lo hice con puros fatalities y así lo obtuve así que yo les recomiendo que mejor hagan fatalities. Hacemos los 25 fatalities nos van a dar la cabeza de Johnny, hacemos 25 a Jack nos van a dar así todas las cabezas. La cabeza más importante que necesitamos es la de Cetrion porque nos da su amuleto pero de eso hablaremos más adelante en la cripta. De igual manera aquí en la descripción les dejo un video con una técnica, es un video mío, con una técnica para poder desbloquear rápido todas estas cabezas y de esa manera poder completar rápido nuestra cripta. Ok, sigamos. Una vez que ya obtuvimos lo que sería el bastón de Raiden y ya pues sabemos la explicación para obtener las cabezas cercenadas nos vamos a ir a la parte izquierda de este patio ya que necesitamos porque aquí está el segundo gong de la cripta. Lo vamos a activar y se nos va a abrir esta puerta que es otro camino para llegar al patio principal y pues todo sea con acceso mucho más rápido para nosotros. Lo siguiente que vamos a obtener es el cuerno de Motaro. Estamos en el patio principal que llegamos después de usar el segundo gong y abrir esta puerta nos vamos al patio principal y vamos a regresar a donde golpeamos el primer gong. Ok, que sería por este lado de la izquierda. Aquí está el primer gong y nos vamos a ir a la izquierda del gong que está esa puerta. Esta puerta ya la vamos a poder abrir porque ya obtuvimos la gema de los vivos así que le vamos a aplicar usar. Ahí está, usamos la gema de los vivos. Abrimos esta puerta. Nos va a dar algo de monedas de oro obviamente, 5000. Entramos, seguimos por el puente. Seguimos a la izquierda y aquí vamos a encontrar esta pequeña puerta que vamos a romper con el martillo de Shao Kahn. Entramos aquí. Encontramos esta palanca. Vamos a jalar la palanca. Se abre la puerta. Y aquí tenemos el cuerno de Motaro. Le picamos recoger. Ahí está, cuerno roto de Motaro. Este es el siguiente objeto que necesitamos en la cripta. Una vez que obtengamos nuestro cuerno roto de Motaro, lo vamos a utilizar por acá. Nos vamos a venir a la izquierda de donde estábamos. Vamos a utilizar esta palanca. Y vamos a llegar al inicio de la cripta, que ahí es donde agarramos nuestro martillo de Shao Kahn. Nos vamos a venir a la izquierda, al patio principal. Y luego a la derecha. Llegamos a donde están las estatuas, donde activamos el segundo gong. Y donde está para las cabezas cercenadas. Y aquí enfrente está esta puerta que tiene como un demonio que le falta su cuerno. Que sería pues Motaro, ¿no? Aquí la cabeza de Motaro. Vamos a utilizar el cuerno aquí. Listo, ¿no? Cae la lava y se abre la puerta. Esta puerta nos va a llevar a muchos, muchos más lugares donde vamos a tener más cofres y más objetos clave de la cripta, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es conseguir la venda de Kenshi. Una vez que abrimos la puerta con el cuerno de Motaro, vamos a seguir hasta acá. Hasta encontrar este elevador. Utilizamos el elevador que nos va a llevar a una parte subterránea de la cripta. Que es los aposentos de Goro y todo ese tipo de lugares, ¿ok? Así que vamos bajando. Ahora ya que estamos abajo. Vamos a seguir hasta que lleguemos donde está el trono de Goro. Esto lo vamos a ignorar por el momento, todo este lugar. Cuando lleguemos aquí, Shansung nos va a explicar un poco de cosas de Goro. Y vamos a irnos hacia la derecha, ¿ok? Hacia acá. Vamos a usar esta cadena que yo ya la usé. Y se nos va a abrir esta puerta de aquí. Usamos la cadena. Entramos. Seguimos. Nos vamos hacia la izquierda. Y vamos a llegar a lugares donde hay más cofres y hay armas de personajes de Mortal Kombat. E incluso la máscara de Dramin que está por ahí, ¿no? De hecho, si nos acercamos nos dice... Máscara de Dramin. En fin. Cuando lleguemos a este cuarto, nos vamos a venir hacia la derecha. Encontraremos más cofres en el camino. Seguimos a la derecha. Y hacia la izquierda, allá de fondo, como pueden ver, estará la venda de Kenshi en el cadáver de Kenshi. Ahora, Shansung nos va a explicar un poco de Kenshi aquí. Fue un excelente guerrero, valiente y rudo. Por eso disfruté aún más cuando absorbí su alma. Muy bien. Ahora nos acercamos a lo que sería el cadáver de Kenshi. Se nos va a cerrar esa puerta. Y tomamos la venda de Kenshi, que la agarra como si fuera nada, ¿verdad? Así como que no se la está quitando un muerto. O sea, ni respeto ni nada. Pero bueno, así obtenemos la venda de Kenshi. Ahora, ya que tenemos la venda de Kenshi, vamos por lo que sería la lanza de Scorpion, ¿no? El Spear de Scorpion. Para llegar a él, primero tenemos que salir de este cuarto, que es donde agarramos la venda de Kenshi. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a usar la venda de Kenshi. Bueno, la ponemos. Siempre cuando la usen, piquen y nos va a dar esta pared fantasma, ¿no? La vamos a pegar, la rompemos y ya dejamos de usar esto. Recuerden que usar la venda de Kenshi nos consume almas. También un pequeño dato, cuando se la pongan, siempre den un golpe con el martillo de Shao Kahn. Aquí usamos esta cadena. Porque nos puede salir un muerto y matarnos. Entonces, si lo usamos al instante, vamos a matar nosotros al muerto de nuevo. Lo vamos a matar y nos libraremos de morir. En fin. Salimos de ese cuarto y regresamos por aquí a lo que serían los aposentos de Goro, que están por acá. Sencillo. Llegamos a donde está Goro. Y si se fijaron, tenemos ese camino que es donde está Kenshi. El camino de allá y el camino de allá. Entonces, llegamos al de Goro. Y vamos a usar ahora este camino. Vamos a entrar a este camino. Y es por acá. Vamos a seguir todo. Donde encontraremos lo que sería la lanza de Scorpion. Vamos a jalar esta cadena. Abrimos esta puerta. Y aquí en el fondo, como pueden ver con fuego, está lo que sería la lanza de Scorpion. La tomamos. Y el infame Arbon con cadena de Hanzo Hasashi. Ahora portado por el espectro vengativo conocido como Scorpion. Puede usarse para alcanzar o destruir objetos que estén fuera del alcance. Muy bien. Lo vamos a utilizar y esto nos va a funcionar para estar agarrando de los que están colgados como monjes. Bueno, no son monjes, pero de los que están colgados así en el patio y que están sufriendo. Con lo que es el Arpón de Hanzo. Vamos a poderlos tomar y nos van a dar corazones. Cuando hagamos eso 50 veces, vamos a desbloquear un logro. Lo siguiente que vamos a obtener es el Amuleto de Ermac. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, estamos otra vez enfrente de Goro y nos vamos a ir ahora hacia la izquierda, que es donde está su comedor. Vamos a jalar esta cadena. Entramos al comedor de Goro, que está aquí, es muy grande. Nos vamos a donde está la mesa y nos vamos hacia la derecha. Nos vamos todo hacia la derecha. Y nos vamos hasta el fondo. Vamos hasta el fondo, a esta cadena de aquí. Jalamos esta cadena y abrimos la puerta a nuestra izquierda. Entramos de nuevo. Y aquí vamos a tener este elevador. Vamos a usar este elevador. Este elevador nos va a elevar un poco del nivel en el que estábamos. Nos eleva solamente un poco. Nos abre esta puerta y esto nos va a llevar al foso, a The Pit. Y aquí, entrando, vamos a ver una animación donde Ermac cae de la plataforma de The Pit, ¿no? Entonces, cuando caiga y se encaje en una de esas púas, ahí es donde vamos a agarrar lo que sería su amuleto. Así que vamos a hacerlo. Muy bien. Una vez que cayó Ermac del cielo, le damos a examinar cuerpo y obtendremos su amuleto. El amuleto de Ermac sirve de foco para manipular las almas de los muertos. Al usar el amuleto, una porción de tus fragmentos de alma se liberará para desbloquear bóvedas de almas y levantar o reconstruir objetos destruidos. Como pudieron ver, la puerta de... Bueno, ahí donde entramos, cayeron unas piedras. Vamos a utilizar... Sería el amuleto de Ermac aquí para regresar esto a su lugar. Y ahora ya podemos abrir cofres de almas. Anteriormente no podíamos, salían bloqueados, pero ahora con el amuleto de Ermac ya podemos gastar nuestras almas en lo que sería, pues estos... Bueno, estos son muertos, pero como quien dice, cofres de almas. Lo siguiente que vamos a hacer es regresar aquí al comedor de Goro y nos vamos a ir para acá. Necesitamos conseguir una llave de esqueleto para esta puerta. Esta puerta nos va a llevar a más cosas, pero hay más puertas que necesitamos llaves de esqueleto, pero una muy importante es la de aquí. ¿Cómo conseguimos llaves de esqueleto? Esto es muy sencillo, simplemente tenemos que seguir abriendo cofres hasta que no las den. Estas llaves de esqueleto salen aleatoriamente en los cofres y como les digo, necesitamos varias, pero esta es una de las más importantes. Así que dejen abro cofres para que me salgan. Como les digo, tenemos que abrir aleatoriamente cofres y nos puede salir. Aquí no salió nada. Vamos a abrir acá, este de aquí. Uno de Jax, un aumento. Nada. Nada. Supuestamente hay una ubicación donde te salen más, pero eso realmente es como que aquí nada tampoco. Es como que un poco innecesario, porque como les digo, son llaves que salen aleatoriamente, las llaves de esqueleto. Nada. Muy bien. Después de abrir varios cofres, me acaba de salir una llave de esqueleto. Les puede salir en el primer cofre que intenten abrir buscándola o les puede tardar 10 cofres, ¿no? Como les digo, esto es aleatorio. Pero bueno, una vez que tengamos la llave de esqueleto, nos vamos a regresar hasta el comedor porque yo tuve que salir de ahí para poder encontrar. De hecho, aquí en el camino también encontré una puerta que necesita llave de esqueleto, que es esta de aquí. Pero aquí no la vamos a gastar. Regresamos al comedor. Como les digo, pueden encontrar llaves de esqueleto o incluso llegar aquí cuando ya la tengan. Porque van a estar abriendo más y más cosas. Pero una vez que estemos aquí, usamos la llave de esqueleto justamente aquí. Y abrimos. Lo siguiente que vamos a buscar es el amuleto del dragón. Este amuleto nos va a servir para abrir una puerta que está justamente en un puente cerca del foso. Un puente que ya pasamos, pero vamos a regresar a él. Una vez que abrimos esta puerta con el amuleto del dragón, tenemos que pasar estas trampas, ¿ok? Así que vamos a esperar a que pase esto aquí. Pasamos aquí. Tenemos que pasar ahora estas. Pasamos ahí. Y llegamos a esta parte. Seguimos, miren, de hecho aquí hay otra con llave del dragón, pero no tenemos. Pasamos por acá. Vamos hacia la derecha. No, no, no es hacia la derecha. Es hacia... Hacia aquí. A esta cadena. Que es de la izquierda. La jalamos. Se abre esta de aquí. Entramos. Izquierda de nuevo. Y llegamos a esta puerta. En esta puerta vamos a utilizar el bastón de Raiden. Así que... Vamos a ponerlo. Usamos bastón de Raiden y se va a abrir. Nos van a dar nuestras monedas. Y aquí pues llegamos a otro lugar con trampas y necesitamos ir para allá. De hecho hay una orbe de crónica ahí, pero esa no la voy a abrir. Pasamos y justamente en este cofre que vale 20 mil, vamos a abrirlo. Y encontraremos la llave amuleto del dragón. Aquí está nuestro amuleto del dragón que la vamos a utilizar en una puerta en unos cuantos minutos. Lo siguiente que vamos a obtener es el fragmento de alma de ser único, fragmento de la mente del ser único y el fragmento del corazón del ser único. Y esto lo conseguimos fuera de la cripta, no lo conseguimos dentro. Pero, ¿qué tenemos que hacer para conseguir esto? Muy, muy sencillo. Para obtener los tres, tenemos que jugar torres de tiempo o torres clásicas. Y en cualquiera de estas dos modalidades tenemos que hacer 10 brutalities, 10 fatalities y 10 mercies. No estoy seguro. Solamente sé que haciendo 10 mercies haces el fragmento del corazón del ser único y con los 10 brutalities haces el fragmento del alma del ser único, me parece. Y con los 10 brutalities haces el fragmento de la mente del ser único, ¿ok? Pero necesitamos estos tres para abrir una puerta dentro de la cripta. Como ya dije, fragmento del alma del ser único, digo, 10 brutalities, 10 fatalities, 10 mercies y con esto conseguimos fragmento del alma del ser único, fragmento de la mente del ser único y fragmento del corazón del ser único. Muy, muy sencillo. Solamente 10 brutalities, 10 fatalities y 10 mercies. Si no saben hacer mercies, se los explico muy rápido. Como quieren, mi canal tengo un video explicando detalladamente cómo hacerlos. Pero se los explico rápido. Si no lo entienden muy bien, pues los invito a ver ese video. En fin. Una vez que terminemos la pelea y estemos en Finish Her o Finish Him, tenemos que presionar LT en Xbox, L2 en Playstation o LZ en Nintendo Switch. Presionamos eso varias veces y presionamos hacia abajo. Tenemos que estar a una mediana distancia del oponente y presionar, como les digo, LT, L2 o LZ. Dependiendo de la plataforma y presionar hacia abajo unas cuantas veces, o sea, repetidas veces. No tiene que dejarlo picado. En fin. Lo tenemos aquí. Y así hacemos el mercy. Muy, muy sencillo. De igual manera, aquí en la descripción les dejo el video explicando cómo hacer un mercy. Un video más detallado. En caso de que necesiten una explicación un poco más detallada. Una vez que hayamos obtenido los fragmentos del ser único, que los vamos a tener aquí en el LT. Tenemos fragmento del corazón del ser único, fragmento de la mente del ser único y fragmento de alma del ser único. Vamos a venirnos aquí, que es justamente antes de entrar a los aposentos de Goro. Que ya habíamos pasado por aquí, pero es bajando el elevador. Venimos hacia acá. Y a la derecha tendremos esta puerta. Que aquí vamos a usar los fragmentos del ser único. Y aquí adentro vamos a encontrar lo que es el corazón de Blaze. Que es el siguiente objeto que vamos a utilizar. Ahí ponemos uno. Ahí ponemos otro. Y acá ponemos el precio. Se nos abre esta puerta. Obviamente nos van a dar dinero. Aquí hay fuego. Pasamos rápido antes de quemarnos. Y acá, ahí hay un cofre que necesitamos corazones. Aquí hay fuego de nuevo. Esperamos a que pase. Y aquí tenemos este cofre que vale 80.000 monedas. Lo vamos a abrir. Y aquí adentro encontramos el corazón de Blaze. Que es el objeto que venimos a buscar aquí. Una vez que obtuvimos el corazón de Blaze. Vamos a realizar un puzzle. Bueno, una especie de puzzle que hay en el juego. Que es llegando aquí donde están las estatuas. A la derecha. Donde activamos este gong. Seguimos un poco. Vamos a la derecha de nuevo. Seguimos por atrás de todo esto. Y encontramos las estatuas. Entonces necesitamos bajar esa jaula. Bajamos la jaula con esta palanca. Jalamos. Bajamos aquí. Y aquí vamos a utilizar el corazón de Blaze. Lo utilizamos. Y subimos de nuevo. Ahora usamos la Y. Y prendemos lo que sería todo este lugar. Para poder abrir nuestro cofre que está ahí. Y un cofre que es invisible que está ahí. Que de hecho si ponemos F. No quiero morir. Ahí está. Lo podemos ver ahí. Muy, muy sencillo. Ahora vamos a ver el puzzle. El rompecabezas que tenemos aquí en el bosque muerto. En Deadwoods. Que para llegar a él tenemos que romper esa pared. Una vez que estemos dentro de Deadwoods. Dentro del bosque muerto. Nos vamos a dirigir hacia acá. Que tenemos aquí este rompecabezas con partes de cuerpos. Que tenemos que acomodar. Tenemos dos formas de solucionar esto. Vamos a ver la primera. La primera tenemos que jalar primero la palanca de aquí. Ojo es en este orden. Primero la de la izquierda. De ahí nos vamos por la de la derecha. Como vieron una vez izquierda. Una vez toda la derecha. Y la de en medio tenemos que jalarla dos veces. Una ahí. Y dos. Completamos el cuerpo de un Cyber Linkway. Y abrimos ese cofre de corazones. Pero ahora tenemos que abrir todavía otra parte. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a resetear lo que sería este rompecabezas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente salimos de la cripta al menú principal. Y volvemos a entrar y automáticamente se va a resetear lo que sería este rompecabezas. Muy bien. Una vez que hayamos salido al menú principal. Regresamos a la cripta y entramos de nuevo al bosque muerto. Y como pueden ver lo que sería el rompecabezas se ha reseteado. Ahora vamos a usar otra configuración, otra combinación aquí para abrir más cosas. ¿Cuál va a ser esta combinación? Bueno, tenemos que jalar la palanca de la izquierda una vez. Ahí está. Ahora una vez la de en medio. Nos vamos por la de la derecha, pero la de la derecha serán dos veces las que vamos a usar. Así es, dos veces. Ahí está. Ahora una vez la de en medio. Una vez la de la izquierda. Una vez la de la derecha. Una vez la de la izquierda. Así es, este es largo. Y una vez la de la derecha de nuevo. Y ahora completamos lo que sería este demonio, me parece que es. Un demonio Oni, algo así del estilo. Y abrimos este cofre de aquí. Muy, muy sencillo. Con el primero abrimos ese. Y con el segundo abrimos este. Que pues el segundo es mucho, muchísimo más tardado. Pero ahí está la combinación que necesitamos. Muy bien. Ahora estamos enfrente de la estatua Nagnadana. Vamos a ir a otro rompecabezas. ¿Dónde está este? Cuando estemos enfrente de la estatua Nagnadana. Nos vamos hacia la izquierda. Y encontramos estos caminos, ¿no? Que es una puerta totalmente cerrada. Y a la derecha encontramos un caminito. Que nos lleva, pues, a lo que sería el rompecabezas del dragón de Mortal Kombat. ¿Cómo vamos a resolver este rompecabezas? Bueno, muy sencillo. Primero, usamos la palanca de la derecha. Una vez. Ahí está. Usamos la palanca de la derecha otra vez. Y ya está. Ahora usamos la palanca de la izquierda una vez. Y listo. Muy sencillo. Como pudieron ver. Dos veces la palanca de la derecha. Y una vez la palanca de la izquierda. ¿Ok? Muy, muy fácil. Una vez. Dos veces palanca de la derecha. Una vez palanca de la izquierda. De igual manera. Si se llegan a equivocar. Y usan la palanca de en medio. O presionan más veces la palanca de la derecha. O de la izquierda. No pasa nada. Simplemente salganse de la cripta. Y vuelvan a entrar. Y lo que sería el rompecabezas. Se va a resetear. Una vez que completamos este rompecabezas. Nos vamos hacia acá. Y acá adentro. Vamos a encontrar este lugar. Que. Me parece. Para abrirlo. Tenemos. Que utilizar. Y para allá. Y allá. Bueno. Triángulo en play. Y bajamos. Lo que sería. Este puente. Una vez más. Para resolver el. El rompecabezas del dragón. Muy sencillo. Usamos dos veces la palanca de la derecha. Y una vez la de la izquierda. Y listo. Resuelto. Ahora vamos a ver. Lo que sería. Un. Un rompecabezas. Un puzzle. Que yo creo que es el más largo de toda la cripta. Y es en la cueva de los Kytin. ¿Cómo llegamos a esta cueva? Bueno. Estamos en la forja. Aquí está la forja. Ahí está el patio principal. Y nos vamos hacia la derecha. Nos vamos para acá. Justamente aquí encontramos esta puerta. Que vamos a utilizar. El amuleto del dragón que ya obtuvimos. Así que. Vamos a ponerlo. Se abre este lugar. Es lo que aquí cositas. Bueno. Dinero. Y aquí abajo. Tenemos. Una cueva de Kytin. Y tenemos este rompecabezas de aquí. ¿Qué tenemos que hacer para rompecabezas? Bueno. Tenemos que jalar estas palancas. Y nos va a dar unos orificios. Donde tenemos que poner. Tres amuletos. El amuleto de Shinnok. El amuleto de Cetrion. Y el amuleto de Crónica. Entonces. Pasemos a obtener los amuletos. Para el amuleto de Shinnok. Necesitamos. Tres objetos. Que tenemos que utilizar en la forja. ¿Cómo obtenemos estos tres objetos? Bueno. Necesitamos. Una gema. Un corazón. Y un ojo. Vamos a enseñarles cómo. Obtener todo esto. Para lo que sería el corazón. Tenemos. Que jalar los cuerpos. Que están aquí colgados. Y nos van a dar corazones. Y uno de estos. Nos dará el corazón. Que necesitamos. Para lo que sería. El amuleto de Shinnok. ¿No? Puede. Puede tardarlo en dar. O puede darlo a la primera. Tenemos que seguir. Jalando corazones. Digo. Jalando cuerpos. Hasta que en algún momento. Nos lo dé. Ya saben que aquí hay. Muchos. Muchos corazones. Digo. Muchos. Estén colgados. Y tenemos que. Pues irlos. Usando todos. No sé. No nos dio nada. Ahí está. Corazón encantado. De demonio. Nos lo dio ahí. Se tardó un poco. Pero bien. Simplemente. Estos. Estos cuerpos. Que están colgados. Los tenemos que jalar. Y en algún momento. Nos va a dar. El corazón. Si quieren venir directamente. A este. Intentarlo. Háganlo. Pero. Es un cuerpo aleatorio. No tiene que ser a fuerza. Este. Lo siguiente. Que vamos a obtener. Es una gema. De almas. Donde encontramos. Esta gema. Bueno. Tenemos que dirigirnos. Al bosque muerto. Que es el que tenemos abierto. Por acá. Nos vamos para acá. Necesitamos almas. Para esto. Pero solamente necesitamos. Mil almas. Así que no se preocupen. Mil almas. Las obtenemos rápido. Nos vamos por acá. Y encontramos. Este lugar. Que anteriormente. Costaba 10.000 almas. Cuando salió el juego. Pero ahora solamente. Cuesta mil almas. Gastamos las mil almas. Para desbloquearlo. Y aquí tenemos. Gema encantada. Con almas atrapadas. Ok. Ya tenemos. Dos de tres objetos. Muy bien. Y para obtener. El último objeto. Que necesitamos. Que es un ojo de dragón. Me parece que si se llama. Tenemos que venir. A donde está el comedor de Goro. Y nos vamos hacia la izquierda. Ya que tenemos que ir a la cueva. De los Kaitin. La de abajo no la podemos usar. Porque aún no la abrimos. Recuerden que tenemos que pasar estas trampas. Así que aquí nos podemos estar muriendo. Si no la sabemos pasar bien. Encontrar un poco de cositas. Ativamos esto. Rompemos. Abrimos. Y entramos a la. Que sería la cueva de los Kaitin. Viene. De aquí. Lo matamos. Un skin de devora. También a este. Y lo que necesitamos. Ah bueno. Ahí está. Matamos una de estas arañas. También funciona con estas de aquí. Pero el punto. Es venir a este lugar. A la cueva. Y empezar a matar arañas. Ya sean las grandes. O las que están colgadas. Y en algún momento. Te van a dar. El ojo que necesitamos. Esta no sé de dónde salió. Me mató. Pero bueno. Te creí. Muy bien. Una vez que obtuvimos ya los tres objetos que necesitamos. Aquí los tenemos. Una vez más. El corazón encantado. El ojo encantado. Y la gema encantada. Regresamos a la forja. Entramos a la forja. Y vamos a utilizar. Corazón encantado. Ojo encantado. Y gema encantada. Nos va a costar. Esos tres objetos. 60 mil. Monedas de oro. Y 1500 almas. Así que recuerden. Traer almas para esto. Confirmamos. Y aquí desbloqueamos. Amuleto de Shinnok. Que va a ser para nuestros rompecabezas. Aquí tenemos la estatua. Nagnadana. Que es donde podemos. Apostar dinero. Es un tragamonedas. También nos va a hablar de esto. Shansung. Y aquí en la estatua. Nagnadana. Es donde vamos a obtener. Nuestra gema. Nuestro amuleto de crónica. Perdón. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a darle. Mil monedas. Solamente mil monedas. Y aquí vamos a obtener. Nuestro amuleto de crónica. Y listo. Amuleto de crónica. Para el amuleto de Cetrion. Lo que necesitamos. Es conseguir su cabeza cercenada. ¿Cómo conseguimos la cabeza? Bueno. Ya saben. Que tenemos que hacerle 25 fatalities al personaje. Y nos darán su cabeza. ¿Ok? Esto lo tenemos que hacer en torres de tiempo. O torres clásicas. Una vez que hayamos hecho los 25 fatalities a Cetrion. Tenemos que venir aquí. A donde se colocan las cabezas. En estas púas. Y vamos a la cabeza de Cetrion. Le damos colocar. Me van a dar un logro. Porque es la primera cabeza que pongo. Y en el cofre. Vamos a desbloquear varias cosas. Como pueden ver. Skin. Victoria. Corona. Sarcillo. Otra corona. Pero lo importante es lo que está abajo a la derecha. Objeto clave de la cripta. Amuleto de Cetrion. Que es lo que necesitamos. Para nuestro rompecabezas. Una vez que ya tenemos el amuleto de Cetrion. El amuleto de Shinnok. Y el amuleto de Cronica. Le damos aquí para asegurarnos de que estén. Y pues aquí los tenemos. Aquí está el amuleto de Shinnok. El amuleto de Cronica. Y el amuleto de Cetrion. Está por acá. Amuleto de Cetrion. Regresamos a la puerta. Donde estamos nuestro dragón ahí. Bajamos. Bajamos, bajamos, bajamos. Y los vamos a colocar aquí. ¿Cómo le hacemos para colocarlos? Bueno. Jalamos la palanca. Y llega este orificio. Jalamos la palanca ahora a esta. Y tenemos. Bueno, ahí está. Lo coloco primero. Bueno, ahí está. Puse el de Shinnok. Jalamos la palanca de nuevo. Y ahí está el siguiente orificio. Colocamos. Este es el de Cronica. Está cayendo el meteorito. Jalamos esto de nuevo. Una vez más. Una vez más. Y ahí tenemos. Nuestro orificio. Para el amuleto de Cetrion. Dos mil monedas. Cien almas. Y pues ahora. Rompecabezas de los dos antiguos resueltos. Cinco mil monedas. Ahora tenemos la entrada a la cueva Kiting. Que está por acá. ¡Wow! Interesante. Se volteó el instante y me quemó. Pero bueno. Para eso nos sirve. Realizar ese rompecabezas. Que. Es el más tardado de toda la cripta. Lo siguiente que vamos a ver. Es donde encontrar a Collector. Y como funciona. Bueno. Bajamos aquí. Antes de llegar a los aposentos de Goro. Y hacia la izquierda. Tenemos esta cadena. La vamos a utilizar. Se abre esta puerta. Entramos. Seguimos. Seguimos. Y aquí encontramos esta otra puerta. Con una cadena también. Jalamos esta cadena. Y entramos. Este es el lugar donde encontraremos a Collector. Collector va a estar atrás de esta mesa. Como pueden ver no está. A veces aparece simplemente random. Y para invocarlo. Tenemos que utilizar. Lo que serían unas monedas. Las monedas. Las obtenemos. Peleando. Son unas monedas especiales. Que son exclusivamente para invocar a Collector. Yo lamentablemente no tengo ninguna moneda aquí. Pero. Aquí. En frente de la mesa. Vamos a meternos aquí. Y son unas monedas. Utilizamos esta moneda. Y vamos a invocar a Collector. Collector nos sirve. Para tradear cosas. Para intercambiar cosas. Por objetos de personajes. Ya sean máscaras. Armas. Pueden ser brazaletes. Lentes. Cualquier cosa de los personajes. A excepción de skins. Me parece. No estoy seguro. Si skins salían. No recuerdo bien. Pero bueno. Aquí con Collector. Intercambiamos cosas. Él nos dice. Dame tal cosa. Y yo te doy esta cosa de tu personaje. O algún consumible. Pero bueno. Es muy sencillo. Simplemente venimos aquí. A esta ubicación. Le damos. LT. O L2. En Playstation. Y en Switch. Me parece que sería LZ. Y aquí vamos a tener unas monedas. Cuando las hayamos desbloqueado. Que les digo. Estos se desbloquean peleas random. Y también me parece que aquí en la cripta. También te las dan. Llegas aquí. Usas la moneda. Invocas a Collector. Y pues está ahí. ¿No? Y si no te gusta lo que. Lo que tiene. Simplemente nos salimos de la cripta. Volvemos a entrar. Venimos aquí. Lo volvemos a invocar. Y nos tendrá objetos nuevos. También para la gente que quiere objetos especiales. Que dicen. Esto lo obtienes con Collector. Así. Pues aquí es donde. Vamos a estar intercambiando con Collector. Ahora toca ver. Cómo abrir. Lo que sería el cuarto de Shang Tsung. Este cuarto está al principio de la cripta. Aquí es donde empezamos. Pero si vuelvas hacia atrás. Tenemos esta puerta. ¿Cómo vamos a abrir esta puerta? Bueno. Esta puerta se abre. Obteniendo cabezas cercenadas. Y colocándolas. En lo que serían las púas. Aquí es donde se colocan las cabezas. Ya lo saben. Pero necesitamos cierta cantidad de cabezas. Para ir abriendo ese cuarto. ¿Cuántas necesitamos? Bueno. Si colocamos en orden. Sería en la cabeza 10. Cuando coloquemos 10 cabezas. Nos abrirá la puerta principal. Que si las colocamos en orden. Sería en la cabeza de Scorpion. Donde serían 10 cabezas. Si las colocamos en desorden. Pues simplemente colocando 10. Nos da lo que sería la entrada principal. A los aposentos de Shang Tsung. De ahí. A las 15 cabezas. Que como les digo. Si vamos en orden. Sería aquí con Erron Black. A las 15 cabezas. Nos va a abrir el segundo piso. De los aposentos de Shang Tsung. Y cuando coloquemos las 25. Acá en la de Noob Saibot. Cuando coloquemos ya todas. Nos va a abrir unos cuartos. En la parte izquierda. De los aposentos de Shang Tsung. Cuando entras. Se abren unos cuartos hacia la izquierda. Cuando ya coloca las 25. Ok. Entonces el orden es. 10. Se abre. Lo que sería. El cuarto principal. La puerta principal. A los 15. Nos abre el segundo piso. Del lugar. Y a los 25. Nos abre. Lo que sería. Los cuartos de la izquierda. Es decir. Que para completar. Todo ese cuarto de la cripta. Tenemos que tener. Todas las cabezas. Hacerle 25. Fatalities. A cada personaje. Y de esta manera. Venir a colocar. Sus cabezas aquí. Pues muy bien gente. Eso es todo. Por lo que sería la cripta. Todos los objetos. Necesarios. Para abrir. Toda la cripta. Ya saben que de igual manera. Hay puertas secretas. Que solamente se ven con la venda de Kenshi. Pero una vez que ya tenemos la venda de Kenshi. Podemos abrir prácticamente todo. Tenemos el mazo. Tenemos el Spear de Scorpion. Tenemos absolutamente todo. Pudieron ver. Todos los objetos necesarios. Para la cripta. También como hacer. Los rompecabezas. De la cripta. Prácticamente. Tener todo. Para poder desbloquear. Todo. Lo que tenemos. En la cripta. Yo sé que este video. Debió haber subido. Desde que salió el juego. Pero bueno. Para las personas que van iniciando. Mortal Kombat. Y todo eso. Sé que les será de muchísima. Muchísima utilidad. Saber cómo ir. Paso por paso. Con la cripta. Para obtener todo. Y que nada se les dificulte. Ok. Espero les sirva. Espero les guste. Ya saben que si les llega a servir. Bueno. Si les llegó a servir. Porque esto es el final. Y les llegó a gustar. Me pueden seguir en las redes sociales. Que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo. En las redes sociales. En los comentarios. Lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío. Me pueden seguir en twitch.tv. Y donde hago streams de varios juegos. También no olviden suscribirse. Si no lo están. Y activar la campanita. Para que les lleguen. Todas las notificaciones. De todos los videos. Nos vemos en otro video. Y en más videos de la cripta. Porque aún vienen más cosas. Que sé que les van a servir. A todos aquellos. Que no han terminado la cripta. O que la van iniciando. Nos vemos. En otro video. Adiós. 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 Adiós.